Sí! No, 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 no... Cantando, vivo pensando... ¡Vamos! O te arrastro en mí, me estoy viviendo, sintiendo cositas lindas por ti, no me aguanto Ahora tengo mis dedos y asclavos de tiempo haciendo música para ti Y he conseguido una misa para ir de Roma a París Esos de mí, y ahora fue que descubrí Que no tiene sentido querer a una mujer que sueña con tener El joveno y la plata del mundo, y las estrellas también No me entiendo querer ofendente, pero sabes que es así Tú sabrás que es el dolor, cuando vives la vida que sueñas Y no tengas el amor, quedarás vacía por dentro Mientras tanto yo estaré por el mundo cantando esta canción Yendo de ti, de ti, de ti ¿Qué vas a sentir cuando tú te enteres que yo te he pegado? Porque piensas y no se juega, y si se juega con cuidado ¿Qué vas a sentir? Oye ¿Qué vas a sentir cuando tú te enteres que yo te he pegado? Porque piensas y no se juega, y si se juega con cuidado Porque piensas y no sécur y no recuérdense que yo te he pegado de ti Porque piensas y no Ge estão, porque piensas y no se juega con cuidado Yo no estoyute cuando tú te enteres que yo te he pegado Oye Él Wasn... Entre mi Y con alguien que sabía que en un día iba a triunfar y ese soy yo Mataste la ilusión que yo sentía por ti Que yo sentía por ti mi amor Tú mataste la ilusión que yo te tenía Que solo pasa chiquita Tú mataste la ilusión que yo sentía por ti Tú mataste la ilusión La gente con la ropa arriba se llama Pégate un poquito, voy a dar candela 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 ¡Kuchí, ¡Kuchí, ¡Kuchí!